No nos podemos olvidar de Paco, hay que guardarle sopa. No te preocupes, queda suficiente para la depresión de Paco. No creo, doña Teré. Conociéndolo, hay que guardarle más. Ay, pobre Paco. Tan cariñoso que es y pasarle semejante cosa. Pero si a él no le pasó nada. Qué raro, tenía que ser. Es muy duro perder a los amigos. Pues qué suerte la mía, porque al no tener amigos, no tengo que pasar por esos momentos. No lo puedo creer. Por fin su aburrida y amargada vida tiene una ventaja. Ya llegó, ya llegó. Prudencia, por favor, prudencia. Paco está muy dolido. Gracias, Azucena. Paquito sentido pésame. Ay, sí, Paquito, cuánto lo siento. Muchas gracias, muchas gracias. Paquito, ¿cómo te fue en el entierro de tu amigo? ¿Te sentís un poquito mejor? Sí, un poquito mejor. Es que... Es que Memo es mi mejor amigo desde la infancia. Y vean qué curioso. Me... me dejó una herencia. Bueno, yo entiendo mucho de eso. Permítame para aconsejarlo. Querido Paco, he pensado mucho en vos durante mi enfermedad y quiero dejarte un regalo. ¿Cuánto será? Siga, siga, siga leyendo. Es una herencia que te va a servir mucho para el resto de tu vida. Paquito, ¿qué amigos tiene usted? Bueno, tenía. Te dejo como herencia la tarea de vivir intensamente con todas sus consecuencias. Bueno. Ah, como es el palo, es el garrotazo, ¿ah? Menda herencia le dejó nuestro amigo, ¿ah? Mi amigo, don Pedro, es mi amigo. Era. Sí, no. ¿Y se puede saber qué intenso ridículo va a ser ahora? Digo, con semejante herencia. Don Pedro, por favor. Y es demasiado, don Pedro. Ningún ridículo, don Pedro. A partir de mañana empezaré a vivir. A partir de mañana empezaré a vivir. La mitad de mi vida. 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 Paco, usted ha logrado cosas muy buenas en su vida. Vea de dónde salió y mírese ahora. Ah, sí, 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 doña Tere. Por eso lo estoy anotando aquí todo. Vea, yo he sido luchador, mecánico, chofer de bus corriente. Ah, y chofer de turismo. Bilingüe, Paquito, no se le olvide. Ah, eso es bien importante. Ah, sí, 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 es. Bilingüe. Bueno, y ahora voy a anotar lo que me gustaría hacer. ¿Puede, pa? Ah, no, no. ¿Una sugerencia, don Pedro? Sí. Paco, ¿por qué no se propone sacar el bachillerato? Ay, señoras y señores. Habló la máxima autoridad en publicaciones de poesía. Pues, aunque a usted no le incumbe, quiero que sepa que ha faltado muy poco para que me publiquen. Ajá, en el boletín de la oficina. Bueno, bueno, ya no se peleen más. Parecen chiquillos. ¿Los chiquillos? ¡Claro! Doña Tere, doña Tere, voy a ser un gran papá. Voy a ser un mejor gran papá. Ahora mismo voy a llamarte. ¿Sí? ¿Aló? ¿Arturito? Hola, Artur... Ah, ah, Saidi. Camacho, ¿sabes una cosa? Me puso nostálgica eso que dijo Paquito acerca de vivir la vida al máximo. Sí. Vieras que desde anoche no he podido dejar de pensar. ¿Y se puede saber en qué? No estoy muy seguro, Cata. Pero es un gran paso. ¿Ah, sí, Camacho? Sí, lo he pensado mucho y... es una propuesta. ¿De verdad, Camacho? Te voy a proponer a mis amigos de la juventud que nos reunamos una vez al mes en la finca. Ah, era eso. ¿Pero qué te pasa, Cata? ¿Vos no tuviste amigas en tu juventud? Por supuesto que no las tuve. Lo que sí tuve fue un amigo. Se llama Marco. ¡Qué hombre! Me llevaba a pasear en su bici montañera. ¿Oí? Una bicicleta montañera. Pero si eso es un juguete, Catalina. Me hubieras visto en mi infancia. Uno éramos mi caballo y yo. ¿Ah, sí? No. Jamás me lo habría imaginado. Pero voy a hacerte nótalo. ¿Creen que en el supermercado regalan la comida? ¿No saben dónde se metió Paco? No, doña Tere. ¿Por qué? Bueno, pues que se entere todo el mundo. Estas son las horas que Paco no me ha pagado el alquiler. Ah, entonces no salió. Se escabulló. ¡Ja! ¡Qué ralea! Ay, ya, chico. ¿Ya está bueno, ya? Vive tu vida y deje en paz a los demás. Doña Tere, precisamente quería hablarle a usted acerca de mi calidad de vida. Ah, ¿ya a usted le entró eso de la vida? No, 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 precisamente. Es que yo necesito más espacio para trabajar y, bueno, en mi cuarto no cabe ni siquiera un escritorio. Y tengo que ordenar todos mis escritos para publicarlos. Pues sépalo y entiéndale, don Pedro, que en esta pensión no hay campo. ¿Eso es la cena? Hay que lavar platos. Ah, sí, 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 doña patrona, ¿qué me queda? ¿Qué? ¿Qué? Doña Tere, ya encontré lo que andaba buscando para eso de vivir. Oh, Paquito. A ver, ¿qué, qué, qué, qué se inventó? Se trata de Sofie. La tengo allá afuera. ¿Qué? Usted pretende vivir con una mujer que acaba de conocer. Está loco. Don Pedro no es una mujer. Ah, es un hombre con nombre de mujer. ¡Qué desfachatez! Aclárese, aclárese. Sí, por favor, Paquito, aclárese. ¿De qué se trata? Mejor, mejor vengan. Vengan a verla. Pero, Paco, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo, qué es esto? Es una moto, doña Tere. Es mi moto. Ah, ja, ja, ja. Ya regresamos con más de la pensión. Doña Tere, yo me opongo y protesto vehementemente. Si yo no puedo tener mi escritorio aquí, Paco no puede tener esa moto ahí. Paco, saque inmediatamente de aquí ese armatoste. Pero, don Pedro, ¿qué le pasa? Yo no le estoy haciendo ningún mal a nadie. Doña Tere, dígale lo que me dijo a mí, ¿ah? Que aquí no cabe absolutamente nada. Dígale, dígale. Pero, don Pedro, deje a la gente en paz. Paquito, esa moto es un monstruo. ¡Qué buena compra hiciste! Sí, don Pedro. No es un armado. Eso, no. No, es Sofi. Se llama Sofi. Bueno, así le puse cuando cerré el trato. ¿Cuál trato, Paco? ¿Cómo se metió en ese enredo? ¿Cómo le va a hacer frente a este asunto si ni siquiera me ha pagado el alquiler? Ah, un momento, un momento, doña Tere, un momento. Vamos por partes. En primer lugar, mañana le pago el alquiler. Y en segundo lugar, el muchacho que me la vendió, me la vendió a pagos. A pagos, a pagos. Siempre es mucho dinero. Doña Tere, no se preocupe. Yo voy a trabajar horas extras. Sí, ya lo tengo pensado. Además, no tengo que hacer el primer pago todavía. Ay, Paquito, ¿cómo es eso? Bueno, es que el muchacho me dijo que me la llevara antes de que él se arrepintiera. Me dijo que la próxima semana hablamos del primer pago. Venga, venga, Paco. Venga, siéntese. A usted no le parece extraño este negocio, ¿ah? ¿Cómo va a ser que ya le diera la moto y usted no ha pagado un centavo? Doña Tere, vea, es que este muchacho tiene una moto nueva y no tiene espacio en la casa para las dos motos. Además, yo soy conocido de un conocido de él. ¿Y ese fulano confía en usted? Pero claro, claro, don Pedro. No es que me la dio con solo mi palabra. Ahora, además, ya hablé con un abogado amigo que, bueno, va a hacer todos los papeles. Camacho, como te iba contando, esa moto es inmensa. Ay, qué bárbaro, Paco, ¿ah? ¿Y dónde está? ¿Dónde la va a guardar? Bueno, aquí en la pensión. Ay, Camacho, no tienes idea cómo se me puso la carne de gallina cada vez que me acerqué a ese cuero y a ese níquel. Yo tengo una montura de cuero con remaches, por si te precisa. Estoy harta de los caballos, Camacho. Lo mío es otra cosa. Lo mío es el viento, la pasión, la adrenalina. Ay, no es sudor del animal. ¿O será que te trae recuerdos de tus paseos en bici montañera? Que está celoso, Camachito. ¿Ah? Para nada, Catalina. Papi es papi. ¿Para dónde vas, Camacho? Te toca cuidar. Voy a disfrutar de mi tiempo libre. Y esta matita se queda aquí. Paco, recuerde que esto es por un tiempito, ¿verdad? Y que tiene que llevarme a dar una vueltecita, ¿verdad? Sí, 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 entiendo. A las dos. ¿Hasta las dos? No, no, digo, digo que a las dos las entiendo. Un momento, un momento. Quiero ver que esto no sea peligroso. Por cierto, Paco, ¿esta moto tiene seguro? ¿Seguro? Bueno, mire, ya te... No tengo la menor idea. Pero no, no, no se preocupe. De todas maneras, todavía no la puedo sacar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es eso, Paco? Yo ya estaba listo para ensillar esta bestia. Bueno, es que todavía hay un problema de dinero que solucionar, pero, capacho, ¿qué le parece la bestia? Una belleza, Paco. ¡Ah! Una belleza, por supuesto. Un sueño hecho realidad. ¿Aló? ¿Cómo está, Damaris? No, 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 no se preocupe. Nada malo le ha pasado a su... Digo, al padre de sus hijos. No, yo solo la llamaba, pues, para... para felicitarla por la motocicleta que se ha comprado su exmarido. Sí, sí, claro, es de las grandes, grandes. Ajá. ¿Quién sabe cuánta plata le... Eh, ¿aló? 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 Falta de respeto. Ni porque le estoy haciendo un favor. A ver. Listo. ¡Uy, Paquito, ve lo que te puedo vender a pagos, ¿ah? No es necesariamente cuero, pero si le untas betún huele parecido. Ay, pero, Catalina, yo no puedo contraer más gastos. Además, tengo que guardar un poco de dinero para Sofí. Ay, Paquito, no, 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 Paquito. Hay que ponerse a la altura de esa motocicleta. Bueno, bueno, corazón, pero sin exagerar. Vení, 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 déjame ver. Ay, Paquito, ¿pero qué es este hombrón? ¿Pero qué es esa facha? Ya sonó el toque de queda. Quiero ver cuánto le va a durar ese ridículo. No, no, Paquito. No vale la pena. Eh, mejor voy a ver a Sofí. Tocan a la puerta. Ajá. Ajá. Ay, yo abro, yo abro. Ay, ¿sabe qué, don Pedro? ¿Sabe qué? La próxima vez dejo que le den. Pum, 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 pum. Ja, 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 estoy feliz, feliz, feliz. Mamo, Mamo, me estás viendo. Ja, 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 estoy feliz, Mamo. Mamo, me estás viendo. Es la que te está viendo soy yo, Paco. Y desde aquí, desde la tierra, irresponsable. ¿Qué es yo? Ya regresamos con más de La Pensión. Continúe viendo La Pensión. No entiendo, Paco, no entiendo. Los chiquillos ni siquiera tienen bici. Y vos, gastándote la plata en esas extravagancias. Por favor, damaris, por favor, déjame explicarte. Sí, sí, a eso vengo. ¿A qué me expliques con qué plata pensás pagar ese chunche? Bueno, es que yo, yo pensé, damaris, que era una buena inversión. Ah, inversión. Inversión son los hijos, Paco. Y a propósito, hace tres años, tres, que no me ajustás la pensión, tres. Voy a trabajar horas extra. ¿Pero con qué, Paquito, si ya no te da el pellejo? Bueno, es que yo pensé que era una buena oportunidad que no debería dejar pasar. Me la dejan, pues, muy barata y a pagos. Y, bueno, es un buen negocio, business. ¿Cómo, Paquito? Es para hacer un negocio. Ah, sí, 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 sí. Claro, claro. Mira, como te digo, me la dejan muy barata, baratísima. Ah, sí. Después yo la vendo más cara. Y las utilidades son para, para repartir entre los hijos. Ay, pues, si es así, Paquito. Acordate que con Minerva tenés solo dos. Y conmigo tres. Así que las ganancias son más para nosotros. Eh, disculpen, disculpen. Y no pude evitar escuchar esta conversación y les tengo una propuesta. ¿Ah? Sí. Puedo solucionar parte del problema y hacerme socio propietario. ¿Qué te parece, Paco? ¿Cómo? Yo, eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! Sí, 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 claro, claro, claro. Eh, pero habría que hacer números. Eso es, eso es, Camacho. Primero tenemos que conversar porque usted sabe que en asuntos de negocios es cuando la familia tiene que estar más unida. ¿No es cierto, Paquito? Ah, sí, 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 claro. Bueno, yo puedo hacer una buena propuesta con venir con Paco, ¿verdad, Paco? Ah, sí, 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 claro. Vamos a ver, Camacho, vamos a ver. Primero tenemos que... ...hablar. Eso es, primero vamos a ir a hablar. Con permiso, Camacho. Don Pedro. Don Pedro, usted no sabe qué pasó con Paco y con Damaris. No, jamás. Yo no me ando metiendo en esas cosas. ¿Y a usted no le parece raro que Damaris se enterara tan rápido de lo de la moto? No, ¿por qué? Me gustan mucho esos números. Quiere decir que en la famosa moto sí tiene posibilidades. Ah, sí, 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 claro, sí, 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 sí. Buenas tardes. Me tenés al tanto de todos los detalles. Muchísimas gracias, don Pedro, por avisarme. Siempre hay que estar ojo al Cristo con los negocios del ex. Buenas tardes. Buenas tardes, Damaris. Doña Teria, fue el gruñón de don Pedro quien alertó a Damaris. De todas formas se iba a enterar. Qué barbaridad. Es que en esta pensión no cabe nada. ¿Cómo le fue a Doña Teria permitir a Paco traer esto aquí? Pero, aquí cabe mi escritorio. Claro, pongo una sombrilla. Puedo trabajar tranquilamente. A ver. ¿Cómo es esto? Pero es que esto no es una moto. Esto es como un dragón para surcar los cielos. A ver. Bueno, sí, sí me... ¿Y cómo tomó el asunto, Damaris? Ah, ajá, doña Teria, doña Teria. Venga, venga. Siéntese. Siéntese y le cuento. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ay, don Pedro, usted no es más burro porque no rebuzna, ¿ah? ¡Cállese, Camacho, y ayúdame a levantarme! ¡Dervántese! ¿Y cómo se le ocurre hacerle daño a esta belleza, ah? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó, Camacho, qué pasó? ¿Este caballo que habla? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Parece que todo está bien. Paquito, mejor revisémosla bien, ¿ah? Don Pedro, ¿usted está bien? Bien, 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 estoy bien. Solo esto faltaba. ¿Ah, querer romper la moto no fue suficiente con llamar a la Maris? Paco, me cayó encima. Me cayó encima. Yo nada tengo que ver con cueros y botas. Sí, claro, le pasó a la par y se le tiró encima. ¡No, señor! Paco la dejó mal parqueada. ¿Qué? Yo lo voy a demandar a usted por dejar mal parado este armatoste. Venga, venga, don Pedro, eso no es nada. No sea tan mamitas, caramba. ¿Entonces qué, Paco? ¿Hacemos trato? Ah, ah, pues, eh... Pues sí, 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 Camacho. Me convendría pagar la moto cuanto antes. Así yo estaría más tranquilo. Mañana hablamos de plata. Así es que ahora tengo que ir a buscar al vendedor para ultimar unos detalles. Trátame bien, Paquito. Ve que soy buen socio, ¿ah? Sí, 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 sí. Camacho, ayúdame a levantarla. Sí, sí, porque esto es más difícil que levantar un semental desmayado, ¿ah? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Vos has levantado alguna vez un semental desmayado? Claro. Nunca te hablé de Maris. Te recomiendo esto, no perder la línea. Buenísimos. Gracias. Ay, Camacho, estoy tan emocionada. No puedo esperar a que llegue el domingo para ponerme mis botas y mi chaqueta de cuero para ir a pasear en moto. Ya no vas a extrañar a tu amiguito del juguete. Ahora sí tengo una moto de verdad. Fue buena idea, ¿ah? Pues déjame ver, Camacho. Sí, creo que ha sido la mejor idea que has tenido en años. Lo que tenemos que hacer es organizarnos con Paco para ver cuándo nos toca Sofi. No, 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 Camacho, perdóneme. Pero esa moto a partir de ahora se va a llamar Cateca. Cateca, este es un asunto entre Paco y yo. ¿Ah, sí? Pues en este momento voy a hablar con Paco. Paquito. Buenas. Buenas. ¿Qué le puedo servir? ¿Agento Chinchilla? Ah, sí, sí, sí. Dígame. Mire, tengo entendido que tienen una moto guardada por aquí. Sí, es una belleza. Y yo soy copropietario de ese negocio. ¿Podríamos ir a verla? Sí, claro, pero les advierto que no está en venta, ¿ah? Ya. Ya, ahora. Aquí. Ay, Paco. Llevo un gran rato pidiéndole que me dé una vuelta. No, sí, ya me di cuenta, pero lo siento, Marisol. Yo necesito antes hablar con Paco. Nosotros también necesitamos hablar con ustedes. Pues, esta es, esta es mi moto. Lo siento mucho, señores, pero estamos ante un asunto penal. Ya regresamos con más de la pensión. Pero, ¿cómo, cómo? No, 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 no es posible, no es posible. Esta moto es mía. No, señor, no, señora. Claramente está el número de motor. Está mi moto. No, 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 un momentito. Aquí tiene que haber un error. Así es, así es, pero yo se la compré a un pandillero. No confundas, señor, nosotros no somos pandilleros. Hace dos días la robaron en frente de mi casa. Eso es un pandillero. Yo soy un motociclista. Siento mucho decirle, señores, de que están metidos en un gran problema. Por tener oculto en esta casa el cuerpo del delito. Ah, lo siento mucho, señor. Yo no tenía idea, don, don... Marco. Me llamo Marco Hernández. ¿Marco Hernández? Pero claro, yo decía que yo lo conocía. ¿No te acordaste de mí, Marco? Yo soy Catalina Restrepo. Iba a pasear con vos en tu bici montañera. ¡Cachica! Ay, sí, sí. ¿Cómo te darte? Ay, sí, ¿verdad? Yo pensé que ya no te acordabas. Me tienen que acompañar a la delegación. No se preocupen, amigo. No voy a levantar cargos. Al parecer no es más que un engaño y... Por dicho, me la cuidaron bien. De todas formas, necesito tomar la declaración como prueba contra el ladrón. ¿Me acompañas, señor? Pero, eh... No, pero, pero... Pero, 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 pero... Ya, 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 ahorita hablábamos, Camachito, ¿sí? No te pongas triste, Paco. Ya vas a ver. Tal vez muy pronto tengas tu propia motocicleta. Pero eso no es importante. Total, la motocicleta ya hará de todos menos mía. Solo hay una cosa que voy a querer toda la vida. ¿Y se puede saber qué es? ¿Ah, sí? Sí. Ir por la carretera con el viento en la cara. Bueno, bueno, sin parabrisas, por supuesto. ¡Oh, Pacito! Ya está medio poeta. ¡Curo don Pedro! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, no, 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 no! Poeta tal vez, pero nunca como don Pedro. ¡Ya está ya! ¡Ah, sí, gracias, Marisol! ¡Ay, Pacito, vení, acompáñame! ¿Qué, cómo, a dónde? ¡Vení, vení! ¡Pero, no, no, un momento, un momento! ¡Tengo que... y el desayuno! ¡Pero después de desayunar! ¡Pero no, no, pero... ¡Eso es importante, Pacito! ¡Eso es importante, Pacito! ¡Pero qué pasa! ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¿Qué, qué, qué es esta sorpresa? ¡Vamos a dar una vuelta en moto! ¡Ah, pero de quién fue la idea, de quién! Usted, Paco. Sus amigas solo le pusieron fecha. ¡Ah! Sabe una cosa, Marco. Yo creo que Memo tiene mucho que ver en todo esto. ¿Memo? ¿Cuál Memo? ¡Ah, Memo! Memo es un amigo que siempre me va a acompañar, ¿ah? Siempre. ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos a que se va a pasar! ¡Catalina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿Fue la que planeó todo esto, verdad, Catita? ¡Por supuesto, Camacho! ¡Pero no solamente esto! ¡Camachito! ¡Me prestaron una moto! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Dios señor, señor! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Venga, démoslo! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡No, que a mí me da miedo! ¡No, que a mí me da miedo! ¡Esas motos son muy grandes! ¡Yo no me puedo ni subir! ¡Suscríbete!